hola gente bienvenidos a tu podcast favorito relatos y deliberaciones hoy con una historia que te dejará estupefacto se trata de hotel california o el hotel abandonado había una vez un hotel abandonado en el corazón de la ciudad situado en una calle tranquila y solitaria se rumoreaba que estaba encantado por los fantasmas de los antiguos propietarios quienes habían sido asesinados en una noche trágica hace hace muchos años pero la mayoría de la gente no creía en tales tonterías y el edificio se había convertido en un lugar popular para las personas que querían experimentar una noche de miedo un día un grupo de amigos decidió probar suerte en el hotel eran cuatro en total david el líder del grupo un joven alto y moreno con una personalidad carismática emily la chica hermosa y extrovertida que siempre estaba buscando emociones fuertes tyler el amigo de toda la vida de david un tipo divertido y despreocupado y claire la novia de tyler una chica dulce y tímida que no estaba muy emocionada con la idea de pasar una noche en un hotel encantado cuando llegaron al hotel se sorprendieron al encontrar la puerta principal abierta a pesar de sus temores iniciales entraron con cautela y exploraron el edificio encontraron una gran cantidad de habitaciones en ruinas con paredes descascaradas y muebles rotos parecía que nadie había estado allí durante muchos años después de un rato encontraron una habitación relativamente intacta y decidieron establecer su campamento base allí empezaron a explorar el resto del edificio tratando de encontrar pruebas de los fantasmas pero todo parecía tranquilo y sin vida a pesar del ambiente desagradable de mal olor y humedad que se respiraba después de un rato el grupo decidió descansar un poco mientras david y emily se sentaron en la cama taylor y claire exploraron la habitación de repente claire gritó y corrió hacia la cama con una expresión de miedo en su rostro dijo que había sentido una presencia fría y malvada que estaba en la habitación sentía que la observaban que algo había detrás de ella en cada instante david y emily trataron de calmar a claire y convencerla de que se trataba solo de su imaginación que simplemente estaba sugestionada pero antes de que pudieran hacerlo un fuerte golpe sacudió la puerta de la habitación el grupo se sobresaltó y se paralizó momentáneamente david tomó la iniciativa y abrió la puerta pero no había nadie allí sólo una escalera polvorienta que conducía al piso de arriba decidieron seguir investigando y subieron las escaleras en esa planta superior encontraron una habitación más grande y oscura con un gran ventanal que daba a la ciudad pero algo extraño estaba sucediendo allí una lámpara antigua se encendió de repente y una silla empezó a mecerse por sí sola de repente un viento frío sopló a través de la habitación y las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos el grupo se sintió atrapado y asustado con la sensación de que no estaban solos de repente se escuchó un fuerte ruido desde el otro lado de la habitación el grupo se acercó con cautela tomado de las manos y pudo ver una figura oscura moviéndose en la oscuridad parecía un fantasma con una apariencia indescriptible que parecía además flotar en el aire el grupo trató de huir de la habitación pero las puertas estaban completamente cerradas trataron de abrirlas y forzaron pero parecía que alguien o algo estaba bloqueándolas desde el otro lado como si hubiese una persona allí la tensión era palpable y los miembros del grupo se asustaron cada vez más de repente la figura oscura se detuvo y se volteó hacia ellos a medida que se acercaba parecía cada vez más clara y real era un hombre con un rostro pálido y demacrado que parecía haber estado muerto durante mucho tiempo el grupo estaba paralizado incapaz de moverse sus piernas temblaban y sus ojos lagrimeaban sin querer el hombre habló con una voz profunda y escalofriante les dijo que habían sido elegidos para experimentar el mal luego penetró en sus mentes y pudo contarles la historia de cómo había sido asesinado él y su esposa por los propietarios del hotel hace muchos años y además cómo habían quedado atrapados allí como fantasmas eran incapaces de moverse hacia el más allá david emily tyler y clare escucharon la historia con atención aterrizados parecía que estaban atrapados también allí pero entonces el hombre desapareció dejando al grupo cada vez más confundido cada vez más asustado cada vez había más preguntas que respuestas durante el resto de la noche el grupo sufrió una serie de experiencias aterradoras las puertas se abrían y cerraban solas las sillas se movían por sí solas y la temperatura bajaba bruscamente incluso vieron sombras que se movían por todos lados y por toda la habitación se escuchaban sonidos extraños que venían de todas partes sobre todo desde dentro de las paredes pero la peor parte fue cuando empezaron a ver fantasmas soy uno de ellos correspondía al antiguo propietario aparecían y desaparecían en la oscuridad sus figuras pálidas y amenazantes los miembros del grupo intentaban huir pero no no les era posible las puertas se sellaban estaban atrapados dentro del hotel los fantasmas parecían que no querían dejarlo salir esperaron hasta que llegó el amanecer las puertas abrieron solas y el grupo logró salir de ahí estaban empapados de sudor cansados y temblando de miedo pero habían sobrevivido que era lo más importante a partir de ese día el hotel se había convertido en una leyenda urbana nadie quería volver a entrar solo se escuchaban comentarios en las calles la gente no se atrevía a mirar a las ventanas del hotel porque temía ver cosas que no querían ver como personas asomadas o sombras que se movían de un lado al otro después de esa terrorífica experiencia el grupo decidió no hablar más del tema pero a pesar de esos intentos por olvidar las pesadillas los consumaban no podían dormir todo esto era por semanas así que una noche tyler decidió que era no que era hora de enfrentar sus miedos y regresar al hotel a pesar de las advertencias de sus amigos insistió en que podía manejar esta situación el resto del grupo intentó persuadirlo pero fue en vano tyler era un joven terco y testarudo se alejó del grupo y se fue en su nueva aventura cuando tyler llegó al hotel las puertas se abrieron solas y estas al parecer sentía tyler que lo habían invitado a entrar a pesar de sus miedos avanzó lentamente hacia el interior era cada vez más oscuro y tenebroso aquel hotel tyler empezó a escuchar sonidos extraños que venían de las sombras un escalofrío le recorrió la espalda y trató de huir pero las puertas se cerraron nuevamente detrás de él dejándolo atrapado dentro de repente tyler vio una figura oscura que se movía hacia él en la oscuridad era un fantasma con la misma apariencia desgastada y pálida que habían visto la última vez el fantasma se acercó lentamente a tyler con una expresión de ira y resentimiento y le dijo estás en mi hogar sin mi permiso y vas a pagar el precio tyler trató de huir pero el fantasma lo atrapó y lo arrastró hacia una habitación contigua y completamente oscura ahí lo atacó con una fuerza sobrenatural sobrenatural y lo mató dejando su cuerpo sin vida en el suelo chorros de sangre corrían por todo el piso mientras tanto el resto del grupo comenzó a preocuparse cuando no había noticias de tyler no regresó esa noche así que se acercaron al hotel abandonado y encontraron las puertas cerradas desesperados trataron de entrar pero las puertas parecían selladas desde el interior finalmente después de varios intentos y de gritar y de gritarle a los fantasmas que los dejaran entrar estas se abrieron solas entraron y encontraron una escena terrible el cuerpo de tyler estaba en el suelo con heridas y moretones por todos lados estaban completamente horrorizados al ver a su amigo muerto víctima de lo que haya sido víctima de algo que lo mató desde entonces ahora el lugar se había convertido además de una leyenda urbana en un sitio siniestro y aterrador los habitantes de la ciudad creían que este tipo de lugar iba a espantar a los turistas y afectar la economía de la ciudad así que los habitantes después de enterarse de todas estas cosas horribles y del asesinato de una persona decidieron junto al ayuntamiento hacerse cargo del problema contactaron al sacerdote local el padre tomás este fue llamado para realizar el exorcismo este había llevado a cabo muchos exorcismos antes pero nunca había tenido que lidiar con algo tan oscuro como lo que se decía que habitaba el hotel el padre tomás se reunió con los miembros del ayuntamiento y un equipo de expertos luego planearon algo simple el padre tomás leería las oraciones de exorcismo en cada una de las habitaciones del hotel y luego las bendeciría con agua bendita la noche del exorcismo el padre tomás y su equipo entraron con mucha precaución las puertas abrieron solas como si los estuvieran esperando a medida que avanzaban por los oscuros pasillos los expertos de lo paranormal empezaron a sentir una extraña sensación de presencias oscuras sentían que acariciaban sus piernas su espalda manos heladas manos frías muchos susurros el padre tomás comenzó a leer sus oraciones de exorcismo en voz alta pidiendo la protección divina contra las fuerzas del mal que habitaban el hotel el aire se volvía cada vez más espeso y pesado y los expertos comenzaron a sentirse sofocados débiles pálidos uno de ellos se desmayó de repente una serie de gritos aterradores resonaron en todo el hotel gritos de tortura los espíritus parecían estar enfurecidos y luchando contra aquel exorcismo los expertos comenzaron además de sentir aquellas náuseas una nueva serie de manifestaciones naturales podía ver objetos flotar objetos que se movían y sombras que caminaban y se movían por todas las paredes pero el padre tomás no se detuvo continuó con el exorcismo rezaba cada vez con más fuerza y determinación finalmente después de un par de horas de luchar contra esos espíritus malignos pudieron sentir que aquella presencia comenzaba a disiparse cuando terminó el exorcismo la luz del sol por fin entró al hotel comenzó a filtrarse por todas las ventanas del hotel al parecer se había logrado expulsar a los espíritus después de años por fin volvería a ser un lugar normal el ayuntamiento de la ciudad y las personas decidieron demoler aquel hotel sabían que traería locos frikis y malas energías mala publicidad para el pueblo lo derrumbaron y construyeron un parque y ahora al parecer incluso después de esa demolición se dice que en ese mismo parque se escuchan a veces susurros susurros que le hablan a los enamorados o a quienes pasan por ahí después de las 12 de la noche esta es la historia amigos espero les haya gustado recuerden suscribirse al canal relatos y deliberaciones tu podcast favorito